Un hombre quiso edificar En una playa junto al mar Piedras acarrió, muros construyó Y en la blanda playa su casita levantó Llegó la lluvia y el temporal Vinieron grandes olas del mar El agua salió La playa inundó Se llevó la casa Y aquel hombre fracasó Si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Jesús es roca firme y segura En el sin miedo podremos vivir Si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Jesús es roca firme y segura En el sin miedo podremos vivir Un hombre sabio Corrente con su caudal Por más que empujó Con mucho furor La roca de Cristo Los embates soportó Si construimos nuestra vida sin Dios Si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Jesús es roca firme y segura En el sin miedo podremos vivir Si construimos nuestra casita se va a destruir Si construimos nuestra vida sin Dios Nuestra casita se va a destruir Jesús es roca firme y segura En el sin miedo podremos vivir Sin miedo podremos vivir Sin miedo podremos vivir Sin miedo podremos vivir